Soy Tony Pisoán de IT Manufacturing y os voy a hablar. Retos de la industria, según nuestra opinión. Primer reto, digitalización. Ya no es un derecho, es una obligación. Green Deal, todo lo que tiene que ver con impacto medioambiental. Las empresas tienen que trabajar sí o sí en eso, en base a la nueva regulación. Y obviamente, temas económicos. Ya no nos sirve el modelo de low cost, de ir a países del este, hemos visto lo que ha pasado con esta pandemia. Por tanto, hay que pensar otros modelos y eso lo trabajamos en base a innovación. ¿Qué hacemos nosotros acá? Bueno, nosotros somos una comunidad de innovación. No tenemos un producto como tal, tenemos nuestras líneas de programas. Somos una comunidad que ya integramos más de 80 socios, 50 de los cuales son corporaciones industriales a escala europea. Y trabajamos sobre tres pilares. Proyectos de innovación, proyectos de educación y proyectos de creación de negocio. Y apoyo a startups, pero también a pymes. Tecnalia, bueno, para nosotros Tecnalia es un socio de alta importancia. Es uno de los socios fundadores de la iniciativa Item Manufacturing. Y junto con el resto de socios vascos, es uno de los que ha empujado para que una de las sedes, una de las seis sedes que tenemos en Item Manufacturing, esté implantada aquí en Euskadi. Tecnalia es, obviamente, un actor muy activo en proyectos de innovación, pero también en proyectos de educación y también en proyectos de RIS, que son los de llevar formas de trabajar la innovación a países que tienen menor impacto de innovación.